En Santiago Oeste, llámese Cienfuegos, perdió el control y mire dónde fue a parar y de qué forma. En Santiago Oeste. Veamos. ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 Mano, ¿cuál es la situación que se presenta aquí en Santiago Oeste, hermano? Esta gente, los caras de la EF, no... No creían que los caminos de la basura puedan pasar bien ni nada. Aquí un desoles aquí. Un desoles, hermano. ¡Suscríbete! remarnal. Parro, ¿qué es lo que pasó aquí, en esta situación, hermano? ¡Cuéntame! A ver, si no me caes a Neonado, no te arrojas. A ver, al The Heaven. ¡Suscríbete! Honda, ese se llama el vehículo moderno, el Secre Honda, es el final lleve su vehículo ahí donde el Secre Honda, adaptación, suspensión sistemas de discos mecánica en general automecánica el Secre Honda autopintura en Manuel autopintura en Manuel desahogadura y pintura Carlito lo pinta y Tego lo brilla Carlito pintando y Tego brillando en autopintura en Manuel el que más sabe pintar vehículos es ahí en ese taller autopintura en Manuel Agro Veterinaria Santo Tito la Veterinaria del Pueblo Veterinaria Santo Tito que es Veterinaria que vende barato y Tego ¿Adiós?